Sabe que ando haciendo? Buenas noches! Buenas noches hermano como estas? Bien bien gracias a dios Aqui esta la Nachito, mire que anda haciendo Nachito? Ahorita ahi andan las manchonas Ahorita le damos una croquetilla ahi Que esta la perrita mire la que era de don Como se llama señor? De don Carlos De don Carlitos mire Ya se solto mire Como vi que respeto a los conejitos Pues ya la dejo ser Miren un seguidor Tambien miren lo que les trajo a mi Nachito Me ven contento Nachito ah Agradecerle a Miren muchas gracias a la persona que mando esto Un angelote que nos mando esto Te acuerdas que andaba navegando aqui Nachito Y miren A ver ya tiene que Si un angelote que nos mando esto el jefe Alla ando preparando los frijolitos Porque vamos a cocer frijolitos y Buenas noches Buenas noches señora Como anda? La veo renga Si 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 Quem This Si aprovechamos y si señor aquí él va a escoger las cositas que le sirven en machito y estas papas son de las que la reina hace con la cápsula con las bolsitas esas para acompañarlas con las bolsitas de cápsula las que tienen aquí abajo las que tienen en la basura de mazón si, si ahí mismo y le quitan ahí el loco mire aquí ya arma ella un guiso y el juguito porque también la naranja ahorita pues dos naranjas les cuestan 10 pesos en la tienda y ahorita estas naranjitas de perdido pues ya nomas les quitamos el pedacito y ya nomas lo exprimimos el juguito y ya le cae la vitaminita para que ande en este frío ahí está Nachito raza mire permiso voy a pasar por acá ahí está Nachito no lo has vendido Nachito o qué no has tenido necesidad o qué es que sabe de que el señor que se los vendo se hace mucho en el lugar y que porque las chinches que trae una base ahí y que las chinches pues se las pegan a la base y si hubiera como he andado batallando para venderlos ahorita la gente pero por nomas les vas a vender por fierro no? si o sea es lo que le digo pues si me va a comprar pues se da de cuenta que se los desmantelo y dijo no es que sabe de que ahorita traigo esa base y no puedo y se me va el siguiente día y pues ya tengo que buscar el plan B ya mire anda limpiando el frijolito ya para ponerlo a cocer hola hola gente buenas noches buenas noches como están ahí está la reina usted se llama reina va? si mire la reina y la reina aquí en la casa ya vamos a cocer los frijolitos listo en nuestra olla vamos a estrenar el calentón que nos regalaron uno de nuestros seguidores Raza uno de nuestros seguidores ahí del show del chango que bonito pasan estas cosas yo siempre les digo donde llega el chango gracias a Dios llegan las bendiciones y a pesar de que no hemos pasado casi a Nachito porque hemos andado bien ocupados Raza hemos andado bien ocupados usted sabe que ahorita andamos con esto de la navidad con esto de la caravana de amor y las despensas y todo ese rollo entonces no hemos pasado bien bien a Nachito como se debe pero bueno ya pasando estas fechas le digo que a ponernos las pilas ellos también a pasar su vida diaria a pasar videos y pues aquí anda y un seguidor me regaló este calentón con su tubo y todo oiga si, que bonito vean esta llave hasta que haya una bella pues vean con la yo creo que mi ¡ah, mosca! y esto que? no lo he visto no estaba con llavilla si, es nuestro techito siempre está yo tiene mucho tiempo ahí ¿neta? es nuestro techito donde aquí cocinamos siempre ha estado creo que en un video grabó cuando se nos desacomoda creo que en un video grabó ¿sí? sí ¿seguro? sí, en serio siempre es nuestro techo ¿y dónde tenían antes el calentón? el que tenían aquí aquí o aquí entonces aquí entonces yo ahora entiendo por qué me andaba jugando con el humo pues aquí tapaba el humo todo es que pues es que las temporadas de lluvia la verdad si lo tapábamos aquí cocinábamos y pues nos mojábamos y si hay un charcote aquí ¿un charcote de agua aquí? sí aquí no por eso en Highlander medio la acomodábamos de hecho ahorita está medio caída pero se la acomoda y en temporada con razón me andaba jugando de humo pues era porque estaba ahí con todo esto y ya estaba fíjese ¿y dices que lo tomé en un video de eso? sí ¿qué es lo que tiene en esa linda? ¿qué es lo que tiene? ¿qué lo sacó ella? no sé bueno dicen que se parecen a los niños poquito pero no pero está poquito poquito no, no chistes ni le pregunto por qué lo vas a enojar así va recorcho le hice recorcho le hice me pone a hacer memoria y digo a ver hija ¿de qué son? oye si está calentando bien mire ay está bien padre Dios se lo pague bebé Dios se lo pague ese angelote que nos lo mandó el otro ya tenía ollas por eso no calentaba tanto qué bonito se ve mire ahorita seguimos usando el otro por lo mismo porque dijimos no llegando mi changuito para estrenarlo en el video no, yo ya quiero cocinar en este todos los días aquí va a poner mi vasito con un tecito ahí está una hierbita a coser aquí mismo vaya aquí sí me cabe mire aquí sí me cabe en aquel no cabe y en este sí cabe mire pero así con la lámina se calienta mucho de todas maneras sí pues si quieren están en los ranchitos sí 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 están calientes son los tradicionales sí les traigo la sal para echarle a los politos sí son los tradicionales sí ahorita también hay que ponernos palitos porque para la gastritis es lo que nos y chiquito señores si se hace mucho de rogar puedo comprármelos entonces necesito buscar otro otro yonque mire los luchitos rosa mire nomás oye le cago cosas bonitas suceden te veré yo siempre agradezco a mi padre y les digo gracias por poner gente en el camino mire un seguidor este le mandó el me lo iba a mandar a mí pero le digo no me lo mando bien ocupado mejor mándelo ahí directamente con Nachito y aquí lo trajeron mire con trajo con su piso su esposa también mala rosa también anda mala de las bares ella tiene muy y ya la mancha pues ya anda sola ya anda justo ahí suelta mirela ahí está la humanita primero porque no ella sola se acostó ahí ella sola chiquita ya cuando acordó ya ella se acomodó miren la casa la tiene su buena cama fíjense Nachito como como quieren los animalitos miren se acuerdan que murió don 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 carlito se acuerdan don carlos el que murió el que ayudábamos también y dejó la perrita ahí olvidada ahí pues ahí se quedó en la casa le echaron a la calle y él la rescató y aquí la tiene mire come bien ahí duerme bien a gusto con su colchoneta le tiene su colchoneta mire manchas y aún no ha venido el señor del pollo no me ha traído pollo para huesitos de pollo para los perritos ahorita tengo malpasados aquí es lo de la vuelta también y pues nomás los veo porque me da tristeza no tener pales una croqueta y pues a las manchas ahorita le estamos dando aquí lo que está saliendo de la casa las tortillitas las tortillitas de 3 pesos si ya fue la que le estamos dando a las manchas ahorita lo que está saliendo de la comida de nosotros y es que está difícil y el señor del pollo pues no ha venido no, no ha venido también el señor del pollo ahora se ha tardado y si le estamos dando tortillitas remojadas ahorita de aquí de estos frijolitos que cozamos le vamos a dar tortillitas remojadas con calditos de frijoles porque pobrecita oye, oye hasta se me antoja para poner ahí arriba otra olla mira está padre mira no, hombre no, chito ten cuidado más de prender aquí el chal oye, si es cierto hay que hacer el ule para acá porque este si trae el tubo alto no es como aquel mira después esto se nos quema si, se prende la casa cuidado si se nos incendia a ver ándale ándale así que fregón calentó en raza miren que padre está chido este caldado está bien padre bien bonito mire y si calienta muy bien ya lo se ve que si van hasta rato de los frijolitos y aquí si caben aquí si le caben un seguidor mire lo que hizo que cosas bonitas ustedes en raza a la gente que nos sigue que cosas bonitas ustedes creen que no me pongo bien contento agradezco siempre adiós miren esta persona también con la ansiedad que tienen los dos la señora ven como anda y luego Nachito pues también con su con su pie este todo con fiarro y la fregada no Nachito allá en un entra una oficina de gobierno y como tienen detector de metal no él no pasa pues regresa mira si le cabe si le cabe reviene no le cabe pues la ponemos así porque no tiene agarradera mire pero se la ponemos así para que hierven más rápido los frijolitos así para que tape y aquello que es eso que tiene una hierbita vamos a hacer un té mire hierbita de gordolobo ese para que sirve pues me dijo una señora me dijo una señora que me la regaló que es muy buena para la tos que me la cose y todo para la tos la garganta pues como nosotros tomamos té de limoncito de naranja de todo pues era de gordolobo también y entonces te lo toman dijo si si pues es que para niña pobrecita ya le sigue la corriente hasta ahí no es que para que no se enferme de la tos también andaba enferma de la gripa y eso y me dio gordolobo y si se me calmó le digo que con los té pelamos las naranjas los limones y cosemos las cáscaras y con eso se nos alivia la garganta en serio se nos acomoda se nos desplema con el té y con las naranjas y los limones cocidos también ¿qué andas haciendo muchito? aquí andamos limpiando este una vez apartándole para los animalitos y para lo de nosotros apartando lo que quiera bueno sí lo que nos lo que nos va a servir y y pensando en la caravana de la amor que ya verá ya primeramente Dios mañana y qué bueno que me acuerdas a la gente que nos sigue la caravana de amor este 23 de diciembre se hace ya este 23 de diciembre a las a las dos y media de la tarde a las tres vamos a salir de ahí carretera a México pasando el centro de salud en frente al centro de salud carretera a México al otro lado y nos vamos a esperar este sábado ya este sábado a las tres de la tarde vamos a salir de ahí hay que estar antes la caravana de amor llevar juguetes llevar este aguinaldos pelotas para que nos acompañen para que hagan feliz a un niño a muchos niños a muchos niños y Dios los va a bendecir y les va a dar más salud y más vida para que sigan ayudando a más gente y para los niñitos que tengan mucho caldito para dar a la mancha con el galpe de frijoles pero se los va a tirar ¿no? ¿ya está bien está bien del hombre o le falta? no se me hace a ver macho si está bien no mira échale si si se me dice que este calentón si va a observar mucha leña que va a estar más más calentito y es que ya con una tortilla de la tortilla en tortilla aquí ya ponemos todas las tortillas aquí caben muchas sartenes mire aquí me cabe otro muy bien aquí bien a gusto muy contentos con su calentón calentón ya no nos esperamos de aquí que esté el café y luego de aquí que esté la olla y luego las tortillas aquí pone todo un buffet todo junto ya sentamos la vaca ahí mismo aquí sentada que bien chiquita no Dios los bendiga Dios se los pague porque nos hacen un favorzote no hombre bien bien machín con esto ya me facilitó hacer de comer la verdad muchas gracias a la persona que nos lo regaló muchas gracias Dios le bendiga no le da mucho más porque me facilitó mucho hacer la comida aquí más rápido de dos sartenes juntos así o por ejemplo aquí voy a tener el sartén con los frijolitos y acá las tortillas más rápido de este lado no oye es que antes estaba más ahorita ese se lo hice porque ya los ladrillitos que poníamos en el piso pues ya se cansaba ya de la espalda ajá y le hice ese calentoncito ese y dije no pues le pedimos para que esté así enderezada y ahorita no hombre Dios los bendiga y ahorita de lujo te va a caer esta estufota cocinaba con unos ladrillos le ponía dos ladrillos así de este lado y luego tenía aquí y a veces un comalito a veces una parrillita esas de las estufas del fierro así ajá y ahí cocinaba yo así directo se metiznaban los sartenes los dos pero así cocinaba y en la banqueta así abajo y luego teníamos el comalote que se torció porque a ese comalote le tuve que soldar unas varillas le hubiera soldado unas varillas no se hubiera torcido ay sí uno así grande que teníamos así pero se torció todo si es cierto si con alumbre como cocinábamos se torció y es que le hizo falta la varilla como a esa tapadera si es cierto por eso si este es un pelito blanco que entre para tapar este aquí estaba los cilantro son del menú principal de los conejitos ahí salen varios cilantro ese es el menú principal de los conejitos si vieron como se lamben los dedos chupan los dedos con eso con ese cilantro estos ya están cansados estos ya estos ya dieron lo que iban a hacer si no todo anda librándolo todo lo anda librando estos así más cafezones ya no mire porque ya se les ve el deterioro pero este sí este sí está verdecito todavía si está bueno para coserse si este sí lo voy a coser mira me voy a enterar nada esto nos voy a coser acá aquí vamos a coser esto esto es lo que lo que sí le van a comer eso es lo que nos vamos a comer nosotros mire los rabanitos es lo que nos vamos a comer estas también no las comemos están buenas mira estas también están buenas una selga una que otra malita pero mire si nomás le quito esto mire ahí les falta pero esta también la vamos a comer y los chelorio de los a ver este también no no ha hecho los frijoles los frijoles se acuerda si no los chilitos así deje que me salga un puñito y aquí aquí van a estar de volada así se le voy a hacer va a esperar que salga un puñito para jugar y luego también me fui a la basura me fui y ya ve que los martes los jueves y los sábados pasa la basura y le gano el tirón al camión también y me dio un pollo acá en su cazuelota con tu tapadera ¿verdad? bueno no completo el pollo verdad o sea le falta pedazo al pollo pero se lo encontró o sea como que ya no lo quisieron como que tiraron la mitad pero pollo ya preparado si esos de los que es que los compran en unas si los compran en charolas negras ándele pues así se lo encontró pero como que la mitad del pollo y ya de cuenta que usaron nomás como que ya 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 estuvo pero la gente buena onda lo volvió a tapar porque sabe que otra persona lo vamos a ocupar como yo entonces ya esa persona Dios se lo pague dejó así frijolitos dejó una tortillita dos de harina una tortillita dos de maíz un bote de frijoles un bote de frijoles ya refritos ya como que molidos ya ya sabe que ya ha llegado una persona y ahí lo tiene ahí lo tengo sí a ver traigan ahí lo tengo ay mi endaza y ya se cuenta que ya de se fijan raza a dónde de ese pollito ya y ellos fíjense con eso comen y le agradece mucho a la persona que lo había tirado fíjate porque pues lo tapó tuvo la delicadeza de taparlo verdad lo pudo haber tirado así nomás no lo tapó porque sabía que o echarle papel de baño exacto pero sabía que iba a llegar gente como Nachito y mire no qué fregón si mire este chilito también ya nomás lo molemos mire como de hecho como que lo tenían congelado porque lo vamos a descongelar mire mire así está así está el pollo así lo tiraron mire así lo tiraron así lo tiraron hasta que vean que si sabía de qué me hablaban mire la charola negra mire si mire lo venden en Soriana igual mire nosotros no sabemos dónde lo venden pero lo encontramos gracias a Dios hay de decir a marca y quién sabe qué pues ahí trae pero quién sabe pues quién sabe pero no lo encontramos pues ahorita lo vamos a cenar si lo vamos a cenar con los picolitos y todo tapado así mire con esta y es que ese es el plan de que por ejemplo esa persona tira comida pero sabe que se le se le se requiere uno sabe que en esa casa donde siempre hay pollo y frijoles siempre está congelada la comida como que las personas la sacan congelada para que no se eche a perder y la gente que se la encuentre todavía se la pueda comer buena y como que ya me ubican porque saben de que cuando llego ahí paso por ahí llego de repente sí de hecho una libreta se da vieja también a la mitad como que hay un estudiante y a la mitad las deja bueno a una tenía así poquitas unas 10-15 hojas y le digo mija de esas libretas te voy a hacer una libreta y ya bien contenta la reina y ya le sirven a tu niño y entonces es donde ya le comento yo de cositas así que van saliendo de la escuela de sacapuntitas así de a color que me hallo ya se lo voy igual y este pollito es de de Sam's o de algo así donde dice ahí ahí dice mire y la raza ahí dice mire es caro hermano 130 pesos sí padre santo sí fíjese o sea la gente sabe que pues si ellos ya no lo van a aprovechar pues habemos gente que si nos hace falta y pues dios se los pague no la verdad es que como que ya nos ubican porque ya están esperando el momento donde llego y ya nomás agarro la bolsita y está chispeando aquí el lulito nos ayuda tantito sí ahorita sentí que está chispeando pero aquí en todo sí sí no gracias por compartir eso con los dos mire nada más y por eso le digo ahorita vamos a comer los frijolitos ya estos como que ya los guisaron se ven guisados mire pero están congelados mire mire como que están revueltos pero están buenos sí como que le revolvieron refritos o sea machucados sí mire mire ah irán los tejocotes para el ponche mire mire manchitas no es que la la le digo le digo a Nacho que vamos a hacer un ponchecito con lo que sale aquí las naranjitas los tejocitos ahí los tejocotes mire mira esto nos abrazamos para los tejocotes para el ponche mire con todo esto de aquí mire aquí tengo para hacer el ponche mire la mandarina hasta a veces hasta tenemos suerte que sale una que otra cañita a ver déjale busco aquí esto está bueno para el ponche ¿esto está bueno? sí mire esto está bueno esto está bueno para el ponche esto se le iba a quitar junto con esto esto más o menos a esto pues no mire están buenos se ven buenos los tejocotes sí para el ponche este tomate también nomás le vuelvo esto está rojito y esto está oscuro nomás le quito lo de alrededor esto ya está para el ponche mire y ahorita tejocote otro tejocote mire para el ponche aquí vamos a ponerlo aquí verdad nada más que va a ser un ponche sin caña y sin tanta cosa que llevo porque llevo con lo que salga es bueno que te sirve con que gare sabor con que gare sabor nomás no le vayan a echar chile y tomate no, no, no este es para salsa para los frijolitos para acompañar ya la ya ya voy a decirle chito no, pues le hace falta caña le voy a decir no, sabes que echarle un poquito de tomate y chile y rábalo no, ahorita ahorita esos chilitos los vamos a hacer en la licuadora que nos regaló también otro angelote también una licuadora que nos regaló otro angelote y voy a hacer una salsa muy bien bien bonito nos ha hecho la vida bien bonito y bien liviana ya la estrenó con su betabel de zanahoria y quedó bien molidito quedó bien molidito y ya pues se requería como nos dice yo no, cuando iría a tener un extractor de jugos pero no con esa licuadora muele bien bonito si miren raza que padre le digo que las cosas yo por eso agradezco tanto a Dios las cosas que pasan alrededor cuando llega el chango llegan las bendiciones gracias a mi padre y Dios porque pues es como la gente logra conocer la vida de Anachito la vida de la señora de reina que la niña allá y mira acá tiene más todavía acá tenemos más ahorita lo vamos a aventar eso y todo esto lo más le quitamos el pedazo ese pedacito la reina se lo hace con con limón y sal oye en este momento le fue bien a él gracias a mi padre Dios porque encontró estas cajas y de aquí ya tenemos para comer nosotros y para nuestros animalitos también gracias a Dios hasta la mancha se comen las manzanas ¿no le he platicado Anachito que la mancha se come también manzanas manzanas también también la mancha le damos la mitad de la mancha y se la trajo para acá para su cama y se la andaba comiendo también ella come verdura y fruta de aquí también diles que también comes manzanas